El candidato del tricolor a la alcaldía de Nuevo Laredo, Daniel Peña Treviño, se reunió en la tarde del jueves con más de mil agremiados a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, central sindical más fuerte del Partido Revolucionario Institucional. En la reunión que inició a las 18 horas, estuvo concurrida a tal grado de llenar el casino de Expomex, donde el candidato Daniel Peña Treviño y Juan de Dios Juan Escarrizales estuvieron presentes refrendando el apoyo a la clase trabajadora en caso de ganar la elección el próximo 1 de julio. El abanderado a la presidencia municipal dijo en su mensaje que le estará apostando a la obra pública, pues tienen la intención de aumentar de 25 a 40% de inversión, es decir, que actualmente se gastan 750 millones de pesos y pretende incrementarla a 1.200 de rama que generará trabajo para la construcción. En su mensaje señaló que quieren evitar que existan focos apagados, solares baldíos, maleza y ello se va a cuidar a través de los regidores como Juan Pedro y Joaquín, quienes forman parte del equipo Daniel Peña, quienes representan a la federación y tendrán la intención de vigilar los intereses de los trabajadores y la ciudadanía en general, pues señala Peña Treviño que con ellos sí habrá representantes de los ciudadanos.